Haciendo puro freestyle, la hija es de perra Mira, yo antes me he ido para allá y he hecho un trato Os estoy viendo, ya podéis venir para aquí Sí, 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 ya podéis venir para aquí Formato, minuto, a kickback, es decir, pregunta y respeto para quien nos conozca Y cuatro por cuatro Kickback y cuatro por cuatro Oye, que va a suar, ¿no? ¿Cuándo te gusta el jefe? Demasiado hermano, porque rapeando un dance Yo soy Rubén de la Red, antes de desvanecer Tú cuando rapeas, solo hay en el desvaneces ¿Qué esperas de ti en las sombras? No he entendido nada de esta puta gorda No sé qué me ha dicho de qué, si me muevo en sombras Si me toca la chilesca, me cago en la gorda ¿Qué tienes que decir? Muchas cosas dentro de un beat Te tengo que decir que soy el mejor en sí Que la gente me prefiere porque rapeo los beats ¿Cuál es tu forma de expresarte? Obviamente es el arte Soy un freestyler, un rapero arrogante El mayor hijo de puta que está levantando el parque ¿Y dónde quieres acabar? Tomé ese hermano en una cuneta lo y ahorca A mí me revuelvo el boli, si alguno me ahorca Estoy apto de nadar contra tanta ahorca Mano arriba, mano arriba 3, 2, 1, tiempo Dime Zaito, ¿dónde has comprado esta ropa? En una tienda guapa, es lo que toca Aunque a veces me gusta que sea barata Total, no soy la poli, pero chico, un solo fraca Dime cuántas monedas hay en tu banco Ahora mismo cero, te lo están contando Ayer me pedí una que lo flipas Y me han robado el ego, el dinero, la mochila ¿Cuánta gente hay en tu banco? Mucha gente y tú lo estás controlando Nosotros somos los que lo están disfrutando Sobre todo fruta, están al banco ¿Qué fruta, la que te gusta? La de mis frutas, cualquiera La trombistad, la salvaje, la bestial Cualquiera que me haga representar mi ciudad ¿Tu ciudad es un tebo? Mi ciudad no es un tebo, es Tarabota Pero los que están aquí saben que un tebo mata Y nos tratan siempre como poca cosa ¿Por qué crees que hacen eso? Pregúntaselo al Congreso Yo siempre estoy hablando del progreso Pero ellos no son los inconcisos por los ingresos ¡Bien! 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 Aquí se viene a hacer nadie en la pelotinero Este enfrentamiento es lo de menos Parece un deventor, solamente es fruto del miedo No tengo miedo, cogí la fruta del diablo Un día la hablo y otro temo Mis temas te los memorizas Por eso sé que pasallas todos los nicotizas Sí, sí, porque soy un pillo, un listillo El que se sabe distribuir sin tener un cacadillo Yo no necesito ser el que más temen Que un buen estupor, cabrón, soy un buen amorillo Deja de hacer comparaciones en tus rimas Dime qué eres, dime tus expectativas Dime si eres la persona que quieres, eres la vida Esta batalla como tu frente, un pelín por encima Oye, ¿soy yo? ¿O solamente me doy cuenta yo? Deja de hacer comparaciones, por favor Tres líneas de mi vida, la cuarta comparación Sí, sí, sí Porque también hago tu juego Con el mío te metes y te cagas de miedo Porque hay diferencias en freestylers batalleros Los freestylers que apoyan a mí, los raperos ¡Y a mí los raperos! La pena es que deciden, eso se está convirtiendo en su relleno ¡Ven aquí y echa de huevos! ¡Si tan bueno eres, poderme soportar tu vuelo! ¡Eh! Es un vuelo de miradas y hace tiempo que estoy conversando con cuatro gitanas Me han echado un par de ojo, descojo la rama Porque yo soy como el Simba, así te pima tu cara ¡Ah! Así te pima tu cara No sabes la que te tiene, pero sí te la preparas Dice esta prueba del padrero Si te lo piden, ¿qué hacen a mí? ¡Es la prueba de la sábana! Dice que Ander las prepara Y hablado de dinero y de ropa ¡Qué cara! ¡Sí, sí! Vaya menuda cara Me lo suelta el rapero que tira cuatro pensadas ¡Vale! ¿Sabes bien estás hablando? No me gustan las corporaciones Al parco Siempre te estás quejando Ropa muy barata Y tú tienes el porte de un ganso ¡Último! Y yo el porte de un ganso Es por deporte El deporte es un ganso ¡¿Cómo?! ¡Felicidades! ¡SUSCRÍBETE! ¡Gracias! ¡SUSCRÍBETE! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡SUSCRÍBETE! 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 Muy bien hecha ¡Saiko! Jurado 3... 2... 1... ¡Se la lleva a Adler! ¡Ruido para Saiko!